Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta sesión. Sin duda, también el resto de las sesiones son muy interesantes. Estamos teniendo sesiones de SD1, ¿cómo va el avance? Donde Sebastián y José van a estar compartiendo su visión de Argentina y Chile. Por supuesto, las sesiones de infraestructura tan importantes con Anderson y Sebastián Helfer, toda la parte de Fibra, Torres, etc. Y acá, la parte de 5G con Luciano Saboya. Bienvenido, que como saben, él es el manager de toda la investigación de telecomunicaciones en IS Brasil y su servidor Alberto Orellano. Luciano, creo que nos tocó el tema fácil de 5G. Donde tenemos algo de información que compartir con ustedes. Hemos estado haciendo algo de investigación al respecto. Y si me dejas arrancar, Luciano, me gustaría un poco dar la explicación de por qué consideramos que es muy interesante hablar del tema de 5G. Bueno, hay una expectativa enorme en la región. Nuestro pronóstico de suscripciones es que para finales, por ejemplo, de 2023, las suscripciones de 5G en la región, totales, alcancen los 56 millones. Aquí estamos viendo las suscripciones en las barras, en miles. Y que para 2026, estas suscripciones 5G, pues prácticamente se hayan triplicado. Incluso más, alcanzando casi los 190 millones de suscripciones en la región. Esto habla de que, por ejemplo, entre 2022, este año y el siguiente, las suscripciones se van a duplicar. Esperamos cerrar el año en alrededor de 24 millones. Y por supuesto hay una gran oportunidad, no solo para el segmento de B2C, sino también para el segmento de B2B. Que, como decía Corny, el gran reto es monetizar, crear esos casos de uso, que por cierto, Luciano, nos lo hablan más adelante. Hay un gran reto también, y el motivo por el cual 5G hace tanto sentido en el segmento B2B, es por supuesto por el crecimiento de los datos móviles. Nosotros, por ejemplo, para 2022, esperamos que el tráfico en las redes móviles en América Latina rebase los 40,000 petabytes, ¿no? Y que para 2025, es decir, en solo 3 años, más que se duplique, ¿no? Es decir, 2X, el crecimiento de alcance de los 86,000 petabytes, solo en las redes móviles. ¿Por qué hablamos del segmento comercial o el segmento B2B? Bueno, vemos que para 2022, ¿no? Este, el 20% de ese tráfico va a estar en las redes comerciales, ¿no? O en las redes B2B. Estamos haciendo diferentes cosas, desde tomar, por ejemplo, este evento, una videoconferencia remota, hasta monitorear sensores de IoT, etcétera. Cosas que hoy pueden ya iniciar con redes LTE y que rápidamente migrarán hacia la parte de 5G. Es por eso, ¿no? Que consideramos tan importante hablar de 5G, ¿no? Tomarnos un momento, una pausa y empezar a hablar de este tema de 5G. Y al respecto, ¿no? Luciano, me gustaría cederte la palabra para que nos comentes un poco cómo está el cronograma, si te parece bien. Adelante, Luciano. Sí, muchísimas gracias, Beto. Muchísimas gracias a todos que están hoy con nosotros acá en vivo. Yo les pido permiso para hablar en portuñol y les agradezco mucho la audiencia que sigue IDC y que hace prestigio a todos los eventos de IDC. Y acá tenemos una visión de la subasta en los principales mercados de América Latina, ¿no? Entonces, en Chile y Perú, la subasta pasó en inicio de 2021 y el despliegue está en marcha desde diciembre. En Brasil, la subasta ocurrió en noviembre de 2021 y ha sido la mayor subasta de telecom de la historia de Brasil y ha movimentado más de 46.7 millones de reales. Entre los ganadores, además de las carriers tradicionales, destaco la entrada de nuevos players que seguramente deberán ofrecer servicios móviles con 5G especialmente al segmento B2B. Y las discusiones de espectro aún se están llevando a cabo en mercados importantes como México, Argentina, Colombia y de esa manera creemos que las subastas se llevarán a cabo en los próximos meses, ¿no? En Brasil, específicamente el calendario de Anatel de gobierno para el despliegue de 5G prevé la cobertura inicial de las 27 capitales hasta julio de este año 2022. Quizá podamos tener algún aplazamiento aquí y además, y demás, disculpe, demás ciudades hasta 2028, de acuerdo con el número de habitantes. Entonces, las características técnicas de 5G seguramente permitirán implementar diversos casos de uso para el B2B y alianzas entre los ganadores de las subastas y otras organizaciones del ecosistema se hace muy necesario, ¿no, Beto? Correcto, Luciano. Y además, todo este ecosistema, digo, perdón, todo este tema de las subastas ha traído en sí oportunidades para el ecosistema, ¿no? Solemos pensar que 5G es una oportunidad solo para operadores, pero justo, no sé, Luciano, si nos puedes hablar ahora, ¿quiénes son los participantes en el ecosistema, no? Es decir, ¿la oportunidad es solo para operadores o tú ves que está compartida, ¿no?, en otros ecosistemas? Sí, y es exactamente por esa razón que destacamos aquí la importancia de la existencia de un ecosistema. Entonces, podemos decir que hasta el día de hoy, la difusión de la tecnología móvil ha estado en gran parte en las manos de las carers, como una figura central y propietaria exclusiva de la red móvil. Entonces, en 5G, esto sucederá de manera muy diferente. Entonces, los players, los jugadores de devices, software, system integrators, providers de equipos de red, clientes y las carers tendrán que trabajar juntos para que los casos de uso se implementen realmente y puedan llevar el desarrollo a la sociedad de la manera esperada y deseada, ¿no? Entonces, aquí queremos hacer un destaque a la importancia que todos los países, especialmente del mercado de Latinoamérica, deben tener una preocupación acerca de los otros agentes, los otros players de tecnología que están muy cerca de este tipo de despliegue y que se hace fundamental para que podamos lograr todo lo que la tecnología 5G nos permitirá. Excelente, excelente, Luciano. Y entonces viene la pregunta, ¿no? Si es, decimos, las conexiones se van a triplicar, el crecimiento de los datos, ¿no? Que va a alcanzar una quinta parte, ¿no? El tráfico empresarial. De hecho, al respecto, ¿no? El tráfico empresarial crece más rápido que el tráfico B2C, ¿no? En las redes móviles. Entonces, la rebanada hoy sigue siendo más grande en el esquema B2C, pero justo este crecimiento en el segmento B2B hace que, como menciona Luciano, se incorporen, ¿no? Diferentes socios al ecosistema, todos en pro de generar valor, ¿no? Y mucho de este valor viene de la promesa del 5G, ¿no? La promesa del 5G es mayor velocidad, mayor densidad, ultra baja latencia, pero al respecto, ahí me gustaría también aprovechar, ¿no? A Luciano, para preguntar justo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo está el tema de los casos de uso? ¿Cuáles son los beneficios que busca cada uno? Sí, acá nos pusimos algunos ejemplos de cómo no habrá espacio para un one-size-fits-all. Entonces, estamos diciendo aquí cómo temas de velocidad, de latencia, de densidad de conexión y de garantía de SLA se mezcla, se combina con diversos casos de usos, como gaming, como video surveillance en alta definición, AR-VR, dirección de equipos remotas, robotic medicine, y la manera como 5G es, tiene, ¿no? Tiene un papel de agregador de otras tecnologías cuando se rompe, cuando se eliminan las barreras, los desafíos de conectividad que existen hoy y que con la red móvil 5G dejarán de existir en todos los mercados, en todos los países. Entonces, aquí ponemos algunas tecnologías que son clave para el desarrollo de estos casos de uso, que son un poquito de los ejemplos. Entonces, el tema de Private Mobile Networks es central en los casos de uso de B2B, de Robotics todavía, de Cloud, como habló Diego y habló Courtney en el inicio de esta sesión. De inteligencia artificial, de Edge Computing, y la capacidad que los carriers tienen de diseminar el Edge Computing a todo el territorio, ¿no? Y de AR-VR todavía es muy importante también. Entonces, todos estos, esas piezas se unen para que, de facto, vamos a tener la implementación, el desarrollo, y el resultado que 5G es capaz de traernos, ¿no, Beto? Es correcto, ¿no? Es correcto. Y justo con todo este tema que tú nos mencionas, Luciano, algo que hemos iniciado ya en conversaciones con los operadores es que muchos de los casos de uso pueden iniciar hoy y aprovechar las bondades de LTE para en su momento evolucionar con 5G. Entonces, justo Luciano lo resume muy bien, 5G no aplica el one size fits all, ¿no? Hay casos de uso que requieren a lo mejor mayor velocidad, ¿no? Que hoy ya se puede lograr con ciertas combinaciones o este famoso LTE Advance o el 4.5G. El tema de la densidad, ¿no? También que lo hemos visto ya en algunas redes privadas. Y el tema de la latencia incluso puede ser una combinación de redes fijas con redes móviles, ¿no? Y nos gustaría hablar ahora justo de esta parte de los casos de uso, ¿no? ¿Cómo nosotros en el horizonte sigamos en el eje X, es qué tan complejo, ¿no? Es la implantación o la implementación, ¿no?, de estos casos de uso. En el eje Y, la complejidad del mercado, ¿no?, de una adopción, las alianzas, la carga regulatoria, ¿no? También es cierto que, además de lo que nos comentaba Luciano, de la regulación, hay algunas bandas, ¿no?, que ni siquiera se han, digamos, puesto por escrito los requerimientos. En algunos países, ¿no?, con todo el tema de Wi-Fi 6, por ejemplo, hay un tema regulatorio que resolver. Sin embargo, ¿no?, estamos viendo tres escenarios de casos de uso, ¿no? Primero los del corto plazo. Aquellos que hoy pueden de alguna manera existir, ¿no?, incluso aprovechando redes LTE, decíamos, temas como la iluminación inteligente, ¿no?, para, sobre todo para los entes de gobierno. El tema de juegos, ¿no?, gaming, que ya también está llegando con el tema de streaming en Ultra HD, en 4K, ¿no?, y en algunos países ya empezamos a hablar de 8K. Y de nuevo, no solo para el sector consumo u hogares, sino todo este tema de transmitir eventos, ¿no?, empresariales, juntas trimestrales de resultados, por ejemplo. Todo el tema de Next Generation Loss Prevention. Analizar video, ¿no?, tener múltiples cámaras, pero si algo sabemos es que no podemos tener múltiples personas viendo cada cámara, ¿no? Esto sería sumamente improductivo. El uso de analítica para analizar video, por ejemplo, en aduanas, para analizar contenedores, para en las tiendas que son cada vez más automatizadas, ¿no?, poder llevar un control de la mercancía, por ejemplo, a través de video. La operación dinámica de flotas, ¿no? Hoy yo creo que más que nunca pedimos algo justo ahora. Y ya queremos saber si viene en camino o no una hora después, si va a llegar a la hora prometida, etc. ¿Quién lo va a traer? ¿Dónde lo van a entregar? Todo ese tema, hoy vemos que ya está pasando. Y Luciano no me dejará mentir todo el tema de agroindustria, ¿no?, este, sumamente relevante en Brasil, ¿no es cierto? Eso es algo que vemos en el corto plazo pasando. Es decir, una vez que la cobertura de 5G llegue, va a venir a impulsar y acelerar lo que ya existe sobre el ET. Hacia el mediano plazo, vemos algunos casos de uso de realidad aumentada, ¿no? Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver en las manufacturas, ¿no? Poder dar un set de realidad aumentada al ingeniero que está armando una turbina, un motor, está ensamblando algo, poder consultar el plano, ojalá y no les pase, ¿no? Pero cuando desarmamos algo en casa, no sé si te ha pasado, Luciano, te sobran piezas cuando intentas arreglar la licuadora. Bueno, eso no puede pasar en manufactura, ¿no? Entonces, ¿dónde va ese tornillo? ¿Dónde va esa pieza en manufactura? Es muy importante y se está hablando de utilizar ya realidad aumentada. Para los que nos acompañan de Chile, por ejemplo, todo el tema de minería autónoma, ¿no? Primero, para reducir el riesgo a los empleados. Segundo, para obtener mejores productividades, ¿no? De cada pozo abierto, por ejemplo, etcétera. La automatización de fábricas, que yo creo que es una realidad en México, en Colombia, en Brasil. Estamos teniendo, no es cierto, un reto en la cadena de suministro. Primero, por los microcomponentes. Luego, porque sigue afectada la cadena logística. Y hemos aprendido que es bueno no depender a veces tanto, ¿no? Del exterior y Brasil es punta de lanza en el tema de manufactura de electrónicos, por ejemplo, ¿no? También por un tema de impuestos. Y cómo se puede obtener un mejor rendimiento a través de la automatización. Yo creo que automatización en el sector manufactura es un ejemplo perfecto de cómo Wi-Fi 6 y 5G pueden convivir perfectamente. Cada vez uno incorporando lo mejor de ambos mundos, ¿no? Wi-Fi, un tema de densidad, de control, de monitoreo. Y 5G con los temas de latencia, por ejemplo. Y conectividad de vehículos, ¿no? Y aquí estamos muy lejos de los autos self-riding, ¿no? De Santa Clara, ¿no? Estos ejemplos de autos autónomos que se manejan solos. Pero sí, por ejemplo, del transporte público, ¿no? De cómo saber en qué parada, por ejemplo, del metrobús, de los sistemas de metro, de los sistemas de camiones que transportan pasajeros y que son del sector público, en dónde es necesario un mayor número de flotilla para reducir las horas, por ejemplo, en las horas pico, ¿no? Que hay mucho flujo de personas. Y en un tercer plazo, el tema de telemedicina, el tema de robots quirúrgicos también que van a llegar, que requieren no solo que exista la red y los devices, sino también el training, ¿no? De los propios médicos para poder operar a distancia. ¿Cuáles son los beneficios de estas cirugías y consultas telemedicinas? Muchas veces, en las grandes ciudades, ¿no? Para los que tenemos la fortuna de vivir, contamos con grandes médicos, grandes especialistas. Pero, ¿cómo llevamos estos especialistas a las zonas apartadas y rurales? Justo el tema de robots quirúrgicos van a permitir no solo las consultas, sino que se den esas cirugías. Acá me gustaría preguntarte, Luciano, si tienes algún comentario, sobre todo del tema de agroindustria, que es tan importante en Brasil. Sí, ya estamos prácticamente cerrando este panel, esta sesión. Pero, como tú dijiste, Beto, hay características de cada país en Latinoamérica de proyectos de use cases que se van primero, que se van a frente, ¿no? Entonces, acá en Brasil, sí, es verdad, tenemos una situación de agronegocio, pero la conectividad al campo aún no llegó. No llegó con 2G, con 3G, con 4G, y queremos que con 2G llegue mucho más rápido, pero todavía no llegó, no está. Y tenemos situaciones en Latinoamérica específicamente de use cases de aplicaciones muy pragmáticas, cuando se hay retorno de la inversión de manera más rápida y muy pragmática. Entonces, diría que estamos acá en Latinoamérica mucho más aplicados a use cases pragmáticos de retorno garantizado de las inversiones que innovación, ¿no? Que está más a largo plazo, que estamos observando en otros mercados, en países más desarrollados, creo. Es correcto, es correcto, Luciano. Y te agradezco mucho tu participación, tus comentarios. Hasta luego, hasta luego a todos. Gracias a todos. Tenga un buen día.